Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de K-Drop 387 dólares más cosas muy bastas que tenemos en el inventario que voy a pasar a vender ya como el Karambit que no me lo voy a sacar y el Bayonetta M9 Knight que está destrozado, lo vendemos y nos plantamos con 1.806 dólares Esto ya es el trago de sitio Bueno, el último vídeo que estáis viendo, quien haya visto el último vídeo y que no lo haya visto os lo resumo y vamos a crear un sorteo para psicopatas porque aunque os sorprenda, hay gente que ve mis vídeos que tiene mucha plata y que les mola mucho abrir cajas Pues queríamos hacer un sorteo para psicopatas, pero sin embargo nos dice que hemos excedido el límite Yo creo que viene por la cantidad ingente de sorteos que hemos hecho este mes que tuvimos un sorteo de 1.700 hace unos días, que hay dos sorteos activos más y no me deja meterlo De verdad, estoy hablando con K-Drop, estamos en trámites para ver si me dejan libertad para meter más skins porque al fin y al cabo, bueno, pues si el mes te va de puta madre, pues metas un sorteo todo y freestyle Pero claro, me gustaría porque de verdad, es mi dinero, o sea, me gustaría no tener un límite y hacer el sorteo me salga de la polla Pero resulta que, bueno, pues hay límite y hay que respetarlos Pero, pero toma atención porque esto va a batir Si a ti te mola el tema de abrir cajas y en algún momento vas a depositar página en K-Drop Siempre, mayores de 18 años, jugar con responsabilidad y dinero que no necesitas para nada Te recuerdo que puedes utilizar este código que tienes aquí Que lo puedes meter en muchísimos lados, como por ejemplo en añadir fondos Lo puedes meter aquí, le das a cambiar, pones aquí póker Le das a aplicar en mayúsculas En mayúsculas creo que también funciona, pero por si acaso Y veréis que os dan un 10% extra de bonos de depósito con todos los métodos de pago Desde las skins de counter, visa mastercard, las criptomonedas Aquí tengo todo mi inventario que no lo pagan nada mal Echarle un vistazo porque puede ser que algún arma que tengáis vosotros en el inventario Os rente mucho meterla La skin Y lo otro también, os conozco Y luego, por otro lado, para todos aquellos que 100% vayáis a depositar Os dejo en la descripción de este vídeo dos enlaces a los sorteos que están actualmente activos Los dos sorteos de los que estamos hablando son estos Tenemos un Bowling Marvel Faithful Neo que es para la gente que mínimo deposite 5 dólares Podéis depositar desde aquí, metiendo el código promocional aquí con cualquier método de depósito Se mantiene lo que he dicho antes, 10% extra de bonos de depósito Y los que sois nuevos, todo el mundo que sea nuevo que utilice el código de póker Nos dan medio euro gratis en la página Y por otro lado, los que vais a depositar 10 pavos o más Podéis darle a este sorteo que es de 10 dólares Hay una cosa muy graciosa Y esto yo creo que hay mucha gente que no lo sabe Todo el mundo que deposite más de 10 dólares Participáis, no solamente en este sorteo, que también entráis automáticamente en el otro ¿Qué es lo que tenemos en batallas? Porque en batallas hay 18, seguro que hay alguna gorda Y ahí estoy yo, disminución de precio para meterme 907 pavos Me vuelvo loco A tomar por el culo ¡Mil pavos de batalla contra un pavo! No me lo puedo creer, o sea, contra vos entiendo que lo crees Pero, por favor, la Joker es mi caja Ay, por la rasa, nos va ganando Hostia, lo que sería empezar Con 900 pavos en vez de 1700 que teníamos, eh Cuidado Por favor, vamos, Masterpiece 45, clavaos Vamos con la siguiente, por favor La Joker es la mía Por favor, que la bici no nos haga destrozos Vale, esto es otro empate técnico Vuelve a ser la suya mejor O sea, literalmente ha sacado las mejores que hay Va, una Joker tiene que explotar y no va a ser a él Vale, le recuperamos 11 pavos 11 pavos, la Factor New Vamos con la siguiente, por favor, Joker De verdad, explótame Vale, 60 pavos la nuestra 45 la de él No estamos mal Se vienen las hostias, amigos Se vienen las hostias No sé lo que cuestan los de bici Pero una pasta tienen que costar Bueno, Flindy, muy similar, ¿no? Ya nos ha dado la vuelta La madre que lo parió Nos saca poco 25 pavos ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Hostia! Se la da Factor New y el nuestro está destrozado Hostia, me saca 200 pavos Estamos muertos Bro, qué puta hinchada No me lo puedo creer Bueno, no sé lo que ha pasado en este vídeo Ni cómo hemos llegado en 3 minutos a tener 0 ¡Vale! ¡Bien! ¡Hostia, dos buenísimos! ¡Vale! ¡1300! Hostia, 100 euros esta, ¿eh? Vaya destrozo Acabo de remontar bastante Muchísimo ¡Buah! ¡Qué jodidos estamos! ¡Qué montaña rusa en 2 minutos! Tío, la de bici es espectacular, tío La caja de Joker Se ha convertido en mi favorita por encima de todo Pero es que me sale mal abrirla tantos días y tantos vídeos Que no la meto por respeto a vosotros Por si os aburre la caja Si por mí fuera haría una batalla de Joker Como psicópata Vamos a hacerla Para 4 players Esta va a ser gorda, ¿eh? O sea, el que gane Se va a llevar una pasta de locos Voy a meter los bots Que más porcentaje tienen ¿Por qué? Mira, este sigue estando desde el último vídeo Sigue estando con el profit mejor Vale, son 10 cajas de Joker Amigos, aquí o te cae una 5-7 Angry Mob De esas castañas Esta de aquí O te cae Vulcan, M4s O petardos Esto es lo habitual Son 66% De cada 3 Una suele ser buena Y de momento llevamos de 8 ninguna Va a dar unas hostias Va a dar unas hostias Y esperemos que caiga aquí Por favor Bueno, ha empezado con la M4 Bueno, es de las peores, ¿eh? Hay una Masterpiece Que también cuesta 45 pagos Que no hemos visto antes Luego está la Vulcan Que ya me la tiene que ir dando Bueno Nada, estos dos Ahí peleando Nosotros dos Sui y yo Desgraciados como siempre Por favor, dame algo ¡Vamos! Ok Esta ha sacado dos Pero ya nos ponemos prácticamente los segundos Nos saca una O sea, la diferencia es una Este es un desgraciado Bueno, esto me acaba de doler en el pecho O sea, literalmente Todos han pillado menos yo Este nos saca dos, ¿eh? Dos o una gorda Soy un desgraciado Y ya, es que pinta feo Pinta feo el día Pinta feo, tío Pinta muy feo Por favor Caja de Joker Si yo te quiero Ya me pongo el último Ya voy el último Solo me ha dado una Solo me has dado una ¿De 10? ¿Qué haces? Buah, necesitamos Que necesitamos ahora mismo 136 Algo de 100 pavos para ganar Algo de 100 pavos para ganar ¡Hala! Y se lo da al gordo, ¿eh? Ha sido una estampada Voy a crear la misma Y diréis, ¿por qué? Porque no ha dado una mierda, ¿eh? Yo jugar con bots Me gustaría si pudiera poner automático Que me tirara los que quisiera No los estás mirando a póker Da igual Si es probabilidad Al fin y al cabo, ¿no? Pero es que si meto los que más porcentaje tienen Tienen que igualarlo ¿Qué más da? Si suelta una hostia La va a soltar Vamos, va Me has dado mierda O sea, me tienes que dar ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos! La 5-7 Me va a hacer el inventario más grande De 5-7 de la historia Me va a comprar Me va a hacer El mundo entero en 5-7 Lamentable, tío Es que están los friendknife No ha soltado nada a Gordon La última Ni a uno O sea, a lo máximo que ha dado Han sido 60 pavos Lamentable Oh my fucking god Cómo me des un carambit Cómo me des un carambit A mí te como la polla Hasta el infinito Te lo prometo Te lo juro Una detrás de otra Da igual Los que seáis Madre mía Cómo gané esto Que me voy a 3k del tirón No, es imposible que nos dé eso, ¿no? ¿Habéis visto lo que acaba de soltar? O sea, realmente ahora mismo Que me dé armas de 50 pavos Me suda los huevos 1.200 pavos Un carambit Fator New Gamma Doppler Pero es que en el otro lado Le ha soltado un carambit Crimson Web En algo desgastado ¿Qué cojones es esto? Hostia, Botema La madre que te parió No, no Si es que aún así Me ha dado 3 seguidas 172 Pues bien Peleando con el desgraciado A ver, también te digo Si me cae esto, gano Si me cae esto, gano Hostia, sería Sería un espectáculo audiovisual De verdad Sería un espectáculo audiovisual Tan gordo Y tan vasto Que Sería digno de recordar A la vez, gawe A la vez, gawe 2.662 A ver, creo que va a hacer algo Porque al fin y al cabo Esto todavía no lo podemos meter en sorteo Por lo menos hoy Pero no os preocupéis Porque os tengo en mente Y diréis ¿Qué es lo que vas a hacer? Hombre, vamos a hacer alguna batallita guapa Vamos a hacer alguna batallita guapa A mí personalmente Abrir cajas solo Y luego hacer un upgrade De verdad Me lo paso mejor haciendo batallas Quiero saber vuestra opinión Mira, y lo voy a ordenar por precio Disminución de precio No voy a meterlo más gordo 100% Voy a meter, por ejemplo Un arrow Dos serpiendes Cinco joker Y el resto de estas 483 pavos Es una fumada 3 player Aseguramos un 33% de ganar Por lo menos Vamos al lío, chavales Empezamos con la gorda Literalmente Va de más a menos Pero también os digo No importa lo que pillemos aquí A no ser que alguien se saque a 800 pavos Que no va a pasar, ¿no? Depende del estado 37 Madre mía 147 Venga, la serpiente Por favor Cuchillito AWP decente Cuchillito Bueno, depende del estado de ellos 57, 35, 71 109 Me saca todavía 100 pavos prácticamente Vamos, serpientito Cuchillardo Volvemos a restar También te digo Le da un arma decente Estamos a 30 pavos Caja joker Con que me dé una No me la va a dar No me la va a dar ¿Qué le he pasado ya a la joker conmigo? Pedazo de mierda Te ha abierto todos los vídeos En todos me has querido Vamos Mirad Mirad quién va al puto primero El tito poke Ahí está, con la camiseta Vámonos Dime que sí Dime que sí, bebé Si me llega a caer el battlefield Me vuelvo completamente loco Madre mía Lo que ha dado en la de antes Creo que no somos conscientes Creo que no somos conscientes Por favor, yo que Vale Mientras a mí no me dé Pero al resto tampoco Yo sigo sacando Creo Si esta no da nada Vale Creo que la hemos ganado Creo que la hemos ganado Y diréis, ¿por qué? Tío, es muy complicado Que este no recupere 50 pavos Una caja que cuesta 20 y pico Pero vamos a callarnos un poquito la boca Vale Es imposible, ¿no? A ver, hay cuchillos y cosas Vale Bueno, a ver La M4 No creo que cueste Vale, vamos Let's go 805 pavos Buena esta Por favor Os le he metido 4 a la rope Porque no me ha dado en ninguna Ya veremos la suerte que tenemos Bueno, yo creo El AWP no está allí 153 Me parecía otro Me parecía el hiper bestia 45 Bueno, estamos ahí Estamos ahí Vamos Vamos Remontando Empate Hostia Vamos empate Ay, no quiero quedar empate Con nadie nunca Chum de gracias El del medio recupera bastante Pero yo le saco al último Nos interesa Hostia, que reñido Que reñida es Vale Arriba Vuela alto Vuela alto, mi niño Vuela alto Cada vez Más porcentaje de ganar Literalmente le sacamos 100 pavos Hostia, la bujía Bueno, 54 Me la da el minimal war Menos mal 375 Le saco 70 Eh, se ve bien Bueno, vale Venga, seguimos sacándole Aquí como suelta una quejabara Alguno me da un telele Esta puede costar La nuestra no está mal 57,91 pavos La madre que lo parió Bueno, lo tengo a 100 pavos Menos mal que no se lo ha dado a este Y la joker Pues va a depender bastante Si no le suelta Otra pedazo de hostia a este Ojo que son 1500 pavos de profit Ojo que son 1500 de momento No me lo puedo creer Por favor, dame una Por favor, por tu madre Hija de Uy, bolo Que me acaba de doler esta Que me ha remontado en la joker, tío Y esto va a ser Un uno contra uno Yo no puedo hacer esta batalla Rollo puto loco La verdad es que me está doliendo bastante Pensar que el Butterfly Knife Ahora mismo está en riesgo Pero bueno, confío plenamente Tengo que ganar una, coño Ya toca A ver, botón Me va a caer un cuchillo A ti te va a caer Algo decente Porque encima tengo que ganar pasta El AVP Asimod Te acabo de meter una reventada 91 pavos Empezamos fuerte Vamos con la de Globes Aquí ya estamos hablando de pasta Más de 100 pavos la caja Creo que los que tienen dedos Siempre son más caros 51 pavos Está dando una puta mierda Pringado Vamos con la best Por favor Que a él no le dé algo gordísimo Bueno, Case Harden Me depende del estado 118, 141 Las tres le hemos ganado De momento son Mucho dinero Vale, el mismo Me la sudan 91 Es lamentable Bueno, me la voy a jugar en la última Es que no me lo puedo creer Y mira que le sacamos El nuestro es más caro Hostia, no me jodas 544 200 pavos arriba Por favor, no le des nada De 1000 pavos Por favor, por favor Por favor, por favor Se ven igual Vamos 2393 2393 Pedazo de clonchos Let's go Hay que hacer una chill Mira que al principio del vídeo He dicho, ¿no? Ya no va a haber más locuras Podemos meter esto Y de 4 players Literalmente Ojalá llegara 5k, tío Es que si llega un día De verdad Como me quiten el límite Del sorteo Os prometo que un día Se vendrá un sorteo Un mes De una M4 a 4 haul Lo juro Eh, soy un tío de palabra Lo sabéis También os digo Tiene que ir ese mes bien Por favor, mira Mira lo que me has puesto ahí Lo más caro de todo Dame algo decente No me des una puta mierda Guantes bice Este Este y yo el segundo, eh Bueno, nos saca 228 pavos Estamos muertos Muertos completamente Hostia Me gusta mucho esa caja, eh La de bice me gusta mucho Vale Vamos a hacerlo de 6 Esto es una fumada Esto es una puta fumada ¿Por qué hago esta? Porque no me ha dado nada bueno En las otras que hemos hecho Conclusión Por mi lógica aplastante Algo No digo que sea mejor que lo de ellos Debería caer Debería haber metido 3 Sí, estamos all in 1419 en 4 Cuidado como ganemos esto Nos plantamos en una haul Por favor Hostias, macho De verdad, tío Hay tiempo Hay tiempo de remontar Tranquilos Con la mierda que me estás dando No Con eso no Por Dios Qué pedazo de guarra Suéltame algo gordo Venga Va y pilla lo mismo, tío Vale, quedan 3 Tranquilos Llevamos 3 Queda la mitad O sea, se voy a dar la vuelta Hostia Qué puto desgraciado soy, tío Madre mía Que me saca 700 pavos casi Venga A ver 100 pavos Le habré quitado, ¿no? Hostia Casi 200 Nada Me saca Me saca 500 No lo quiero mirar Hostia Por 40 euros No me he llevado 5K De verdad Hostia Los 40 euros De verdad Te los pagaba Te los daba en mano Te lo juro También os digo Que estas cosas Hay que probarlas Para saber Qué es lo que podemos Debemos Y no podemos hacer Está claro Como siempre Mando un mensaje al principio Recordaros que todo lo que veis En los vídeos Es dinero Que no necesito Para nada Absolutamente Por favor Si vais a depositar De verdad Puede pasaros esto Que entres con pasta Y te vayas Canijo Así que recordaros Si en la descripción del vídeo Tenéis los dos sorteos Previstos para este mes Todo lo que hemos palmado Era de profit Del último vídeo Por eso me duele menos Es verdad Pero si vais a depositar Por favor Hacerlo desde el sorteo No me seáis garrulos Yo creo que aunque depositéis Desde aquí No sé si alguien Me lo puede corroborar En comentarios Si alguien deposita Desde aquí 10 pavos Entra automáticamente En el sorteo Eso es importante Pero bueno Tenéis en la descripción El código de póker Que lo podéis utilizar Aquí En código promocional Lo podéis utilizar Aquí En cambiar O lo podéis utilizar También En los giveaway Que tenéis los dos En la descripción Suerte para todos Dinero que no necesitéis Siempre Y aunque no lo necesitéis Jugar con responsabilidad Que es lo que no hemos hecho En este vídeo Bien Me queda esto Que es lo último Que vamos a hacer Vamos a abrir dos de estas Igual me da 10 pavos Las dos Bueno Casi lo clavamos Y ahora vamos a hacer Un actualizador De 100 pavos Y si me lo da Iremos a por mil Y a tomar por culo Se pasa Hoy todo mal Todo mal Nos vemos Adiós Vaya estampada La madre Que me parió